Move it, move out Win it, no doubt Habrá muchas parejas en la pista Pero tú y yo estaremos solos Algunos se morirán de risa Nosotros volaremos por encima de las cornizas Una música lenta con bello ritmo Que haga que el bello se bebe Que te domine el sentimiento Para bailar contigo y con el viento Tú serás como una flor inclinada a la brisa Y yo seguiré ese balanceo que dará vida A este amor tan inmenso que ha nacido Entre nosotros dos ahora viejos conocidos Habrá muchas parejas en la pista Pero tú y yo estaremos solos Algunos se morirán de risa Nosotros volaremos por encima de las cornizas Y los violines nos acompañan De un ritmo suave y seductor Que lentamente nos lleva al amor Ese amor que vive en nosotros dos Baila conmigo Baila conmigo, amor mío, balanceate Y los violines nos acompañan Habrá muchas parejas en la pista Pero tú y yo estaremos solos Algunos se morirán de risa Nosotros volaremos por encima de las cornizas Y los violines nos acompañan Y los violines nos acompañan